Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Al contrafeiderio de Valpo! ¡Lucho! ¡Gracias! ¡Más fuerte! ¡Bien, bien! ¡Salud inteligente! ¡Ale, Lucho! ¡Bien, Panchito! ¡Bien, Panchito! ¡Bien, Panchito! ¡Bien, Panchito! ¡Bien, Jorge! ¡Bien, Panchito! ¡Tranido, Pelán! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ven! ¡Arriba, arriba! Buenísima Matías, buenísima, dale Dale, vean leche, tranquilo Vale, salo, dale Parejo, parejo, dale Habilitó, 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 dale ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Santi! ¡Echo! ¡El penal! ¡No, no, ¿sí es? ¡Con él, con él! ¡Gracias! 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 ¡Mérico! 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 ¡Mérico!ь ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cero! 19 a 10 abajo y 28 minutos ¡ aguanta! ¡Vamos! ¡Cantino! ¡Vamos! ¡Escurpitoso! ¡Cantino! ¡ úbampo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Va! ¡Va! ¡No şeyi! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tranquilo 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 Ese, Franco Fuimos un par de veces Fuimos un par de veces Esperamos 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 Vamos 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 Sí, fue un quilombo Tiene razón Tiene razón, Dani No cubrí al Tucci Tucci, cubrí lo corto Ese, ese Esequiel, date vuelta Bien ¡Gracias! ¡Arriba! 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 heroes ¡Bien, cumple! ¡Bien, cumple! ¡Presión! ¡Putin, putin, pelayan! ¡Bonelo, seguro! ¡Seguro! 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 ¡Derecho! ¡Morre! ¡Bien! 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 ¡Ramit,ia! ¡Está bien! ¡Gracias! 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 ¡Bien, salito! ¡Bien, salito! ¡Bien, salito! ¡Bien! ¡Bien, salito! 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 ¡Vamos, panchi! ¡Vamos, panchi! ¡Vamos, panchi! ¡Vamos! ¡Vamos, panchi! ¡Vamos, panchi! ¡Vamos, panchi! ¡Vamos, panchi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien manejado ese! ¡Muy bien, Frank! ¿Cómo estás, Francisco? ¡Muy bien, Frank! ¡Muy bien, Frank! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, Lulo! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, jugadores! ¡Vamos, jugadores! ¡Vamos, jugadores! ¡Muy bien, Francisco! ¡Muy bien, Santiago! ¡Bien, Santiago! ¡Muchas gracias, Santiago! ¡Bien, bien, bien, bien hecho! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!